continuamos con los horóscopos generales para los seis últimos signos vamos a continuar con libra libras perdido un poco la fuerza física probablemente tu tono muscular este te cansas muy rápido es necesario que regreses al camino del bien haciendo mucho ejercicio o bueno por lo pronto aunque sea 20 minutos al día es muy recomendable que continúes con alguna actividad física ya que podrías estar mermando mucho las fuerzas de tu cuerpo físico por otro lado te salió la posibilidad de descubrir alguna persona muy controladora cerca de ti yo me imagino que son como familiar cercano pueden ser padres ojo porque también el amor a veces nos ciega y no nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de manipulación o de plano los hijos ojo con eso para nuestros amigos de escorpio eres muy noble aunque aparenta ser muy malo nombre bueno están abusando de tu nobleza escorpio dicen que no hay mejor amigo y más leal que un escorpio si es de que probablemente tu leal la lealtad que tú le estás dando a otras personas la esperas de regreso ese podría ser un error porque al crearte tantas expectativas viene el saco ahora sí que el bamborrazo porque te vas a dar muchas taupes en la pared y vas a estar con muchas decepciones te veo haciendo muchas depuraciones porque te vas a los extremos y probablemente necesitabas un poco de esto para sacar a ciertas personas de tu círculo social y probablemente hacer un poco de distancia con tu familia con nuestros amigos de sagitario bueno te salió una excelente etapa mira has estado dudando un poco de tu pareja de su fidelidad de su lealtad si te está mintiendo si no te miente ahora sí que como la canción sabría sabrá dios si me quieres o me engañas no te veo con muchas dudas pero todo esto son torturas propias o sea no hay peor enemigo para un sagitario que ellos mismos no sea tú mismo te estás haciendo harakiri con esos pensamientos y con tu imaginación así es de que para con eso no te salieron este ese tipo de situaciones de infidelidades y demás pero pues a lo mejor tú estás asumiendo por cosas entonces aclara con tu pareja es importante que refuerces la comunicación con nuestros amigos de capricornio bueno pues la semana se ve bastante aguerrida capricornio si te dedicas a las ventas bueno pues te veo con toda la garra para poder sacar tus objetivos o para llegar a tu pues sí a tu cuota no sé te veo así como con mucha garra para poderte levantar es una semana complicada esta y la próxima probablemente sientes que todo está muy detenido si tienes la oportunidad como de bajar más tus gastos hazlo porque pues si te salen dos o tres semanas que van a estar muy fuertes económicamente hablando no como como muy restringida ojo con eso para nuestros amigos de acuario acuario pues hay noticias que corren rápidamente y probablemente pues mira tú le platicaste alguna amistad algún secreto algún plano proyecto y mira en menos de lo que se lo terminaste de platicar ya lo sabe medio mundo así es de que ten mucho cuidado en quien confías si te salieron aquí ciertas advertencias con respecto a tu confianza debes de ser más mesurado con la comunicación y sobre todo qué tipo de información de tu vida personal y privada estás este pues confiando estás como regando esa energía así es de que acuérdate que poder compartido poder perdido ojalá que puedas frenar esa parte para nuestros amigos de piscis bueno piscis te salió un distanciamiento con tu pareja probablemente puede ser algo sano ya que tienes que revalorar muchas cosas de repente pues también puedes caer un poco en la susceptibilidad y en que y en pensar que todo es este pues no sé cómo pensando para herirte o está siendo pensado y calculado para lastimarte y no es así así es de que trata como de liberarte de esos pensamientos que no son buenos te están torturando y de alguna forma pues si tienes que aprender a confiar abrir tu corazón y sobre todo a ser recíproco del amor que puedes estar recibiendo más bien ser incondicional tú da amor acuérdate que amor con amor se paga si tú das amor sin esperar nada a cambio seguramente vas hasta vas a tener más tranquilidad un poquito más de confort esa parte de es muy importante equilibrarla pues espero hayan sido de su agrado estos horóscopos generales si quieres algo más particular predicción o carta astral me puedes localizar al 55 28 83 37 18 que tengan una estupenda semana sigan escuchando mexicanos por españa